Lo que sí quiero dejar en claro de que no es como se dijo, de que era un problema entre equipos que se había originado una greca, no, para nada, esto no tiene nada que ver con el fútbol, esto pasa en todos lados, ha pasado en las canchas con seguridad que tenemos, canchas con predios cerrados, ocurren los boliches, y hoy se magnifica porque la liga tiene tanta cantidad de clubes, tanta concurrencia. La realidad es que no fue un problema de la liga, no fue un problema de equipos, fueron dos o tres personas que se ve que traen un problema de otro lado, lamentablemente se encontraron en la cancha. En cuanto al tema de seguridad, yo creo que está ponernos entre todos, clubes, delegados, presidente de la liga, autoridades municipales y provinciales, en este caso, que deberíamos involucrarnos todos. Siempre nos sentimos discriminados porque lamentablemente nosotros no nos da como para tener una personería jurídica. Nosotros por ahí vemos que desde Nación bajan y vemos que le bajan a los clubes, ya sea Huracán, Independiente, Racing, que le bajan millones de pesos, no estábamos viendo que son 5.000 pesos, no, millones de pesos que le bajan. Y nosotros lamentablemente la vemos pasar, pero justamente para nosotros que somos clubes que nos mantenemos a fuerza de pulmón, de 4 o 5 personas que trabajamos, es imposible afrontar una personalidad jurídica para lo que, está bien, a ver, solucionarse un montón de cosas, pero los requisitos que por ahí a nosotros nos conlleva eso, se nos hace imposible llegar. Es una liga que mueve mucha gente, siempre hay algún incidente, como en todo partido, como en todo partido, pero bueno, estas cosas por ahí empañan un poco lo que es la juntada con amigos.